de la convención nacional republicana, la noche de Melania Trump. La primera dama ofreció su discurso desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Y aquí está Rogelio Moratagle con un recuento de lo que ocurrió en el día. Rogelio, buenas noches. Buenas noches, Julio. Así es, pues ha sido una noche llena de Trumps. En la alineación de los oradores había muchos de ellos, otra vez el presidente, por supuesto, dos de sus hijas, Tiffany y Eric. Y para cerrar la noche, quien ha sido llamada por algunos, el arma secreta en la búsqueda de la reelección. La primera dama, Melania Trump. Fue la noche estelar de la primera dama, que llegó a la cita con la elegancia que la caracteriza. Melania Trump pronunció su discurso en vivo desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, espacio que ha sido motivo de polémica porque ella ordenó la remodelación del diseño original, creado por orden de Jackie Kennedy. Entre los rosales, sus palabras fueron como pétalos para su esposo. Y espinas para Joe Biden y el partido demócrata. El presidente, protagonista todas las noches de la convención, ya había aparecido en una grabación. En la Casa Blanca, otorgó el perdón presidencial a John Ponder, arrestado en 2004 por robar un banco. Su vida cambió en prisión gracias a la religión y ahora trabaja para reinsertar en la sociedad de exconvictos. El apellido Trump fue una constante de la noche. Tiffany, la hija menor del mandatario, afirmó que esta es una batalla de la libertad contra la opresión, de la oportunidad contra el estancamiento. Otro Trump, Eric, apuntó que los demócratas radicales derriban monumentos, queman la bandera y faltan el respeto arrodillándose durante el himno nacional. El presidente volvió a aparecer durante una ceremonia de juramentación en la que había un hispano, un joven de origen boliviano y una hispana, la vicegobernadora de Florida, sugirió que el partido demócrata llevaría al país hacia el socialismo, que no ofrece oportunidades. Pero la participación más polémica fue la de Mike Pompeo, porque nunca antes un secretario de Estado en funciones había participado en una convención y Pompeo cruzó del terreno de la imparcialidad con un discurso grabado en Jerusalén, Israel, en el que destacó los logros del gobierno Trump en el exterior, como el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Pues bueno, y el discurso más potente contra la inmigración indocumentada lo iba a pronunciar Mary Ann Mendoza, quien perdió a su hijo en un accidente de tránsito con un inmigrante que estaba ebrio, pero fue retirada de última hora porque retuiteó un mensaje antisemita. Recuerda que mañana podrá ver los discursos de Mike Pence, Karen Pence, en vivo y en español a través de noticiastelemundo.com y en las redes sociales de Noticias Telemundo. Julio. Pues aquí estaremos mañana entonces, Rogelio. Seguro que sí. Muchas gracias.